...y Melinda Bates, la Fundación Carlos Slim y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMIT podemos aspirar a soñar, claro que sí, con una revolución verde que devuelva la esperanza a las regiones más pobres de nuestro país y también del mundo entero. Les refrendo a todas y a todos ustedes el compromiso del gobierno del Estado de México para seguir haciendo frente a la creciente necesidad de producir más y mejores alimentos para consolidar la producción agropecuaria, haciéndola más rentable y competitiva lo que nos permitirá detonar el desarrollo y progreso del campo a lo que estoy seguro aspiramos todos los presentes este día. Para terminar, quiero dedicar una frase de Chiselón al señor Bill Gates, a don Carlos Slim él decía que los hombres se asemejan a los dioses cuando hacen el bien a la humanidad y yo agregaría que todas estas acciones que vienen realizando las que hoy somos testigos de hecho, con este tipo de acciones se hace mucho bien a la humanidad Felicidades a todos Gracias.